¿Qué libro te interesa adquirir acá en la ferie del libro? Me interesa adquirir uno que me recomendó Iván Taiz que se llama... ¿Cómo se llama? Tiempo de vida Tiempo de vida ¿Has comprado alguno que quieras, no sé, recomendarle a la gente? Le regalé hace poco uno... ¿Cómo se llama? Acabamos de comprar el segundo del Arzo de la Sada de Milenio ¿Y qué tal en Madrid? Ah, ¿qué tal en Madrid? Nos fue muy bien, ¿verdad? No, tú no estuviste en Madrid Yo estaba tomando sol en Mallorca No, la presentación de la novela estuvo muy divertida con gente querida con gente que preguntaba mucho y lo que más se agradece en una presentación del libro es que la gente te pregunte mucho cuando no te preguntan mucho significa que no pasó nada por ahí El libro que he adquirido y que me parece fascinante es uno de Marcos Girald, Torrente que se llama Tiempo de vida y es maravilloso la muerte de su padre, contada no con una novela, sino con unas memorias está en Anagrama y también de Anagrama Adam Thirwell estoy esperando que llegue se supone que llega a fin de feria todavía no está en la feria pero ojalá que lo consiga Adam Thirwell con una novela que se llama La huida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!